¡Hola mamitas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Nan Jiménez y yo les envío muchísimos besos y abrazos de donde quiera que estén. En esta ocasión les comparto algunas compritas que yo realicé en tiendas que son muy económicas acá en México. Y bueno, estas compras es para realizar algunas actividades con mi hija de pues 3 añitos. Y es que les comparto que, bueno, este año no vamos a ingresar a nuestra hija preescolar porque no lo sabían, de verdad no sabía que el primer grado es completamente opcional, por lo menos acá en México. Entonces, bueno, pues mi esposo y yo hemos tomado la decisión que este año no la vamos a meter sino hasta el siguiente. Sin embargo, para mí es súper importante pues empezar con mi hija a trabajar en el desarrollo de ciertas destrezas y de ciertas cosas que yo sé que el día de mañana le van a ser súper útiles y le van a funcionar muy bien para cuando ella se integre pues a la escuela. Pues he tomado muchas ideas que están súper interesantes. Por lo general, casi la gran mayoría son del método Montessori porque a mí se me hace muy interesante. Mamitas, por favor, no se pierdan los siguientes videos del canal porque yo les voy a estar mostrando estas actividades, estas ideas y bueno, pues esperando desde luego como siempre que les sirva y les funcione. Bueno, no me quiero enrollar más, así es que vamos a comenzar el video. Hola amigas, pues les voy a mostrar lo que compré, ¿vale? Miren, miren, encontré este, pues son números, empieza del 1 hasta el 100 y son de Fomi. Este lo encontré en una distribuidora de mercería que está aquí en la ciudad donde yo me encuentro. Seguro ustedes también este tipo de artículo lo van a poder conseguir en mercerías o en el centro de su ciudad, ¿verdad? Bueno, todo lo que les voy a enseñar ahorita lo conseguí ahí, ¿ok? Les voy a poner el nombre de la tienda en la descripción por si ustedes están interesadas. Ok, bueno, estas figuras de Fomi también son de Fomi, son números, pero miren, están un poquito más grandecitos y estos no traen base. Entonces, bueno, conseguí estos números. Miren, conseguí este abecedario en tamaño, la verdad sí está grandecito, yo creo que de unos, por lo menos unos 20 a 25 centímetros sí mide, o sea, las letras están súper, súper grandes y vienen pues iguales de Fomi y vienen en diferentes colores. Otra cosa que compré ahí fueron estas pinzas, estas pinzitas, que generalmente, bueno, luego se ocupan así como para decoración, ¿no? O sea, yo creo que más que para, para este... Bueno, dice aquí de hecho, miren, artículos para bisutería. Entonces, estaba dentro de ese tipo de artículos. Y estas pinzitas las voy a ocupar para una actividad que ya después les voy a mostrar, ¿ok? Bueno, también compré ahí estos palillos, los famosos palillos chinos, o no sé, creo que en mi época así se llamaban. Y, bueno, aquí solo, sí, palillos chinos, efectivamente. Miren, palillos chinos. Y estos igual son para unas actividades que yo voy a hacer con mi bebé. Entonces, bueno, ya después, todo les voy a enseñar después las actividades que yo vaya haciendo, ¿ok? Miren, miren, compré también este aritos, o... Bueno, sí, porque traen aquí en medio. Ay, es que no sé si se alcanza a ver. Bueno, ok. Entonces, compré también estos aritos, que precisamente la actividad tiene que ver con los palillos. Entonces, compré en esa misma tienda también las letras, pero chiquitas. Estas sí están en tamaño, digamos, un poquito más reducido. Y, por último, en esa tienda compré... ¡Carritos! ¡Guau! ¡Carritos de plástico! Miren cuántos carritos de plástico. Son muchos, ¿verdad? Bueno, igual voy a hacer muchas actividades. Quiero hacer muchas actividades con mi niña usando estos. Prácticamente ella los escogió. Porque, no sé, le llamaron la atención. Y dijo, mamá, yo quiero esos. Entonces, bueno, pues, ahí está la mamá. Comprándole los carritos, que después nos van a servir mucho para contar o cosas por el estilo. En fin, voy a ver en qué los puedo ocupar. Ahora, les voy a mostrar otras cosas que compré. Estas. Bueno, aquí venían unos crayones, pero yo ya se los quité. Unos crayones así chiquitos. Aquí. Pero, les digo, yo ya se los quité, la verdad. Y, bueno, son... Son libritos de estos para colorear. Y a mi hija, bueno, le... También ella los escogió del Chavo del Ocho. Ella fue la que lo eligió el librito. Y, bueno, estos artículos que les voy a mostrar ahorita, los pueden encontrar en Prichos. Que acuérdense que Prichos es la tienda que está afuerita de Bodega Urrera. Ok. Pertenece a ellos. Bueno, pues, le compré este libro, que ya después le voy a seguir comprando más. Igual le compré este, que es una lotería. Una lotería. Igual también quiero hacer varias actividades con ella usando esta lotería. Entonces, bueno. Le compré, chicas, estos... Estas manguitas de plástico. Bueno, son protectores. Para las... Para las... Las manitas, para los bracitos. Más bien, no las manitas, sino para los bracitos. Y, bueno, pues, estas también las conseguí ahí en Prichos. Ok. Y acuérdense que todo en Prichos está súper económico. A ver si no se me... A ver, mi amor. Este para allá, bebé. Es que ella ya está desesperada. Ella quiere jugar. Pero, bueno. Les voy a mostrar súper rápido porque vamos a jugar. Vean, mi amor. Sí. Ok. Bueno, miren. Aquí tienen las figuras geométricas. Las figuras geométricas. Aquí están. Y, pues, ya. O sea, aquí viene toda la argüena. Nada más que como ya lo destapé. Pero, bueno. Aquí vienen todas las piececitas. ¿Vale? Miren. Bueno, este lo compré. Este también lo compré en Prichos. Lo que les voy a mostrar lo compré en Gualdos. Este lo compré en Gualdos. Un pizarroncito. De estos que, pues, se pueden borrar. Y, bueno. Compré este que se me hace súper táctico. También le compré este estucho para poner aquí los colores y los crayones. Entonces, mi hija de verdad no tenía. Miren, estos crayones son los que traía el otro juguetito. Bueno, el otro, este. Pero, no juguetito. El de para colorear del Chavo del Ocho. Ok. Pues, mi hija sí de plano no tenía nada. Entonces, pues, le compré. Le compré este. Ok. Y, por último. Lo que compré también fue el papel. Este papel que es este. Plástico adherible para forrar. Ah, bueno. Así dice aquí. Y, bueno. Precisamente lo quiero para forrar algunas cosas y algún material. Algún material que yo voy a estar utilizando también. Entonces, bueno. Y estuvo, la verdad, bien barato. Esto porque, híjole. Nos fuimos a dar una vuelta a, a este. Bueno, office tipos y todo eso. Y está carísimo, carísimo. Carísimo. Esto. Estos pompones. Que también me van a ayudar mucho para que ella aprenda a contar. Bueno, solo compré dos bolsitas. Estas las compré en HB. Ok. Y en HB también le compré esta batita. Y, bueno. Eso fue todo, todo lo que compré. Regálame un like si este video te gustó. Recuerden que en el canal tenemos tips de maternidad. Tenemos también pruebas a tratamientos y mascarillas naturales. Damos también consejos para cómo bajar de peso y tener una vida más saludable. Y, por favor, suscríbanse al canal. No se les olvida también tocar la campanita. Gracias. Bye, bye.